Decenas de opositores se sumaron a una marcha en Caracas. El objetivo, apoyar las demandas del político encarcelado Leopoldo López. Unas demandas que llevaron a López a iniciar una huelga de hambre. 27 días lleva el opositor venezolano en esta situación. La marcha estuvo encabezada por las esposas de López, Lilian Tintori, y la del también opositor encarcelado Daniel Ceballos, Patricia Gutiérrez. En silla de ruedas y con la boca tapada acudieron varios de los huelguistas que permanecen en ayuno. También asistió Mitzi Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, bajo arresto domiciliario. Allí estuvo igualmente Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Quien también vio con buenos ojos el llamamiento para que Leopoldo López termine con la huelga de hambre fue su esposa, Lilian Tintori, quien además se mostró agradecida con la MUD por su apoyo al líder opositor y por pedir que se cumplan sus exigencias.